Les damos la bienvenida al último video de la serie El Chaco Paraguayo Este lugar tan hermoso, tan mágico de Paraguay que hemos sabido pedalear ya hace unos meses atrás Y que en este video va a tener su resolución final O por lo menos eso vamos a intentar hacer Estamos grabando en el frente del lugar donde estamos parando y todo lo que se escuchan son ruidos de acá De vecinos, sepan entender Volvimos a la ruta 9 Trans Chaco y abandonamos el proyecto Tahuá y el Fortín Toledo Lo que fue nuestra mañana, cerquita, cerquita de una zona que tiene un valor histórico tremendo y un valor natural tremendo también Y ahora venimos pedaleando hace 30 kilómetros más o menos Unos 10 kilómetros de camino de tierra en muy buen estado Y después 20 de ruta Vamos al norte, vamos hacia Mariscal Estigarribia El camino por momentos está muy bueno realmente No es muy transitado, cada vez menos camiones Casi no hay autos, casi no hay motos Por momentos hay baches terribles Pero eso es la menor cantidad de veces Y siguen con nosotros los Trans Chaco Trans Ganado Acá todo es Trans Porque básicamente todo es consta en atravesar hacia un lado o hacia el otro El Chaco En el otro sentido Hay que decir, perdona que te corte Que hunde el respeto en la ruta 9 A pesar de ser la única opción que hay de ruta O sea, que es transitada Aunque cada vez menos como dice Nacho Pero hay un respeto que es re importante Porque da mucha seguridad Así que es totalmente recomendable Como habrán visto durante toda la Trans Chaco Este trayecto hermoso que hemos hecho Lo hemos hecho con Cavi y con Pau Una pareja colombiana de cicloviajeros también Que habíamos conocido aquí en Uruguay hace como 3 o 4 años Al llegar a Encarnación O al estar llegando a Encarnación Recibimos un mensaje de ellos Que nos decían Hey, estamos acá en Encarnación Y queremos ir hacia Asunción Nuestro plan era Luego de llegar a Encarnación Tomar la ruta 6 hacia Asunción Y allí en Asunción Empezar la Trans Chaco Y ir al Chaco Ese era nuestro plan Desde antes incluso de llegar al Paraguay Los planes de los chiquilines Sabíamos que eran más o menos parecidos Ellos también querían ir por la ruta 6 Hacia Asunción Y después tomarían otro camino Que hasta el momento no sabíamos cuál era La cosa que durante esta ruta Compartimos en algunos momentos Nos encontramos En otros nos desencontramos Y así fue fluyendo Hasta que todos llegamos a la capital Es el momento de ponerme a ayudar Pero mejor me voy a poner a filmar esto Porque después vamos a decir ¿Quién sacó una foto? ¿Quién filmó aquel día que acampamos en el vagón? ¿Se acuerdan cuando acampamos en el vagón? Sí, antes de entrar a Asunción Ese es el asunto Estamos muy cerca de Asunción Asunción Se olfatea la ciudad La verdad que desde aquí Ya se siente la presencia urbana Sobre nuestras cabezas La presión La presión también Nos vamos de Mariscal Que ha sido nuestra casita Por dos días Una de las noches La pasamos en la casa de un anfitrión Y otra noche la pasamos aquí En el futuro polideportivo Que tiene una cancha por acá Tiene espacios verdes en el costado Y además están haciendo una calle de hormigón Entonces hay ruido Hay máquinas Hay gente trabajando Y hay mucho barro Porque si bien no llovió hoy Se lo vio ayer Están mojando para hacer el hormigón Así que seguramente Si vienen a visitar el Chaco Y esta zona Estigarribia Y todas las colonias menonitas Dentro de unos años Se van a encontrar Con otra realidad Seguramente mucho más Acogedora Porque se ve que hay Muchas cosas nuevas por acá Y se están haciendo Muchas obras Así que Nos vamos Después de esta breve introducción Sobre Félix Estigarribia Que es la población Más paraguaya del Chaco Porque es donde viven Más paraguayos En sí El 75% de la población Es indígena Pero Lo que sucede aquí Es que no hay colonias menonitas Las colonias menonitas Están Hacia Filadelfia Y Noiland Entonces La población que hay acá Son indígenas Y paraguayos De las últimas poblaciones En el Chaco Nos vamos para las fronteras Con Bolivia Nos vamos hacia La Patria Que según lo que estuve Viendo acá en el mapa La Patria Se llama Comunidad Indígena La Patria Así que probablemente Aquí Más del 75% De las personas Sean de origen indígena Ajá Ajá Así que Estamos a unos 120 kilómetros De la Patria Si les habías contado Y No ha hablado nada Del camino Todo de una tirada Nos han dicho Que el camino A partir Ahora de Estigarribia Hacia La Patria Está nuevo La ruta está nueva Así que vamos a ver Con quien nos encontramos Y tal cual nos habían dicho Después de Mariscal Estigarribia La ruta Está nueva Nueva De hecho Como acaban de ver Están pintando La línea del medio Las rayas amarillas Nunca había visto En mi vida Como las pintaban Obviamente No era pincel Y tampoco Un poco con rodillo En fin Un día ideal Para pedalear Por La ruta Trans Chaco Porque está fresquito La verdad Que estos últimos días Han sido bastante agradables Estamos aprovechando Que no hace Nada de calor Extremo Estamos con 20 grados Un vientito Sur Hay nubes amenazantes Pero nosotros confiamos En el pronóstico Del tiempo De que No va a llover Por lo menos Mucho A lo segundo Puede caer Un toquecito De agua Pero No tiene nada malo En fin Teniendo Ochoa Por delante Que es un pequeño paraje Y luego La Patria Se largó Una lluvia Increíblemente Parece que en el Chaco También llueve Y estamos casi por llegar No a la Patria Pero si a un punto Donde posiblemente Haya un lugar Donde acampar En el kilómetro 604 Según lo que estuvimos viendo Así que hoy No van a ser 120 Sino 80 Porque La lluvia tiene pinta De que va a apretar Y las piernitas Ya están pidiendo comida Así que allá vamos Desde la sombra De este algarrobo Toca decir Buen día Con un calor Chaqueño Que ya nos está por abrazar Así que vamos a empezar A pedalear Antes de que Nos muestre Todo su caluroso cariño Hoy pensamos Pasar la patria Y quizás Lleguemos A una estancia A pasar la noche Igual que ayer Ayer resulta que No llegamos A la patria Pero llegamos A una estancia Que está en el kilómetro 604 Al lado de un almacén En donde estamos ahora Enfrente al almacén Que lo habíamos visto También En el blog De Una persona Que había pasado por acá Y este Sigue estando el almacén Y al lado Está la estancia Gente muy buena onda Que nos invitó A comer un asado Dormimos en el lugar Tomamos vino Que hacía muchísimo tiempo Que no tomábamos vino Y en el Chaco Encontrarse con vino Es casi imposible Pero sucede Así que hoy Después de una descansada Un asado Y unos vinos De ayer Vamos a volver A la ruta 9 Que sigue estando Espectacular Y como habíamos visto Por ahí también Gracias a las obras Ahora Se puede Pedalear Casi que sin mirar Para abajo No puede ir mirando Hacia adelante Y no hay baches Y hay muy poco tránsito También Tránsito de domingo Creo que hace 20 minutos Que estamos parados acá Y es el primer auto Que pasa para allá Así que Con una ruta Casi que solo para nosotros Vamos a aprovecharla Y a seguir rumbo A la frontera Con Bolivia Que de a poquito Nos empezamos a despedir Del Paraguay Que ya lo estamos extrañando Lo que queríamos transmitirles Es que Fue para nosotros Muy difícil Separarnos de ellos Porque no fue De una manera Amigable Fue una ruptura Abruta Tuvimos una discusión En la ruta Fue sobre el final De la Tranchaco Donde no hay Nadie Hay alguna cabra Alguna vaca Sin gente Estábamos por entrar A Bolivia Que no era nuestro plan Nosotros queríamos en un principio Ir directo a Argentina Pero nos enteramos Que había que ir por Bolivia Por la Picada 500 No teníamos pesos bolivianos El final de la Tranchaco Fue duro Anímicamente Para nada Físicamente Porque Más allá de todo Lo que dicen del Chaco Que no hay agua Que no hay gente Que ya guarete Que no sé qué Es realmente Es muy difícil Ver un animal silvestre Ojalá se vieran Animales silvestres Hay gente Y hay gente muy buena Entonces las dificultades No son esas Pero nos enfrentamos Algo que nunca habíamos Vivido Que era viajar Con gente Viajar con más gente Que la pareja Que el equipo Exacto Y lo difícil fue Que O sea Sabíamos que en algún momento Nos íbamos a separar Arrancamos viajando Cada pareja por su lado Y ese desenlace En algún momento Iba a llegar La cosa era cómo Y cuándo Y cuándo Justo Se dio En este último video Que van a ver Fue cuando nosotros Dejamos de convivir Con los chiquilines Por una serie De discusiones Que tuvieron que ver Con el ritmo De pedaleo Con las decisiones De dónde dormir Cuándo hacerlo Y Cosas que Es bastante complicado Ponerse de acuerdo Siendo dos personas Imagínense Siendo cuatro Y cada uno Con su trayectoria Ya de viajes Y con sus diferentes Estrategias Así que No iba a ser Tarea sencilla Y bueno Y no lo fue Y fue abrupto Y fue doloroso Y fue Bastante dramático Deporamos un año Para poder Grabar un video Contarlo Mandarles un saludo Si están por ahí Los chiquilines Fue muy lindo La experiencia inicial Aprendimos Hay muchas cosas positivas De viajar con gente De viajar Con un compañero Con una pareja Con Un desconocido Con una pareja desconocida Se aprende muchísimo Porque Cada persona O cada Equipo Tiene Sus formas Sus costumbres Su manera Y con Otro Nos podemos Nutrir Siempre mucho Y uno Nutre mucho A los demás Eso sucedió Sucedió Pero También sucede Con lo que dice Ornela Esa sutileza La convivencia La convivencia Exactamente Entonces Ese final Es lo que hace Que hoy No tengamos Muchas tomas O prácticamente No hay tomas No van a ver A estas dos parejas Felices No van a ver discusiones No van a ver discusiones No las grabamos No grabamos Esos momentos Evidentemente Es muy difícil Porque uno está afectado Porque uno está triste Porque uno En ese momento Intenta seguir O ver Cómo hacer En ese momento Las circunstancias Del momento Y bueno Si no hay un equipo Que nos esté filmando Uno mismo No se le ocurre Empezar a filmar Y eso Lo queríamos contar Queríamos que lo supieran Queríamos ser sinceros Ser sinceros Sí Contarles que pasamos Una noche más O dos noches más Por nuestra cuenta Y después Pasamos en el frente La última La pasamos en el frente De la estación de servicio Que está al final De la ruta Hay una estación de servicio Muy bien Provista Con gente Muy dispuesta A ayudar Hay ducha Hay agua potable Hay hielo Si uno quiere Comprar comida Hay donde comprar comida Y la penúltima noche La pasamos en el frente De una Estancia Como le llamamos A nosotros acá Un establecimiento rural De cría de ganado Que también los hay Y sobre la ruta Atrás Chaco Van a encontrar Los que pasen por allí Las entradas A estos establecimientos Y también Si ustedes Se arriman Y charlan Sabrán Que pasan Cosas mágicas En esos lugares La gente Es muy hospitalaria Estas últimas dos noches Como decía Siendo definitiva Porque uno Cuando comparte viaje Con alguien Que no es del mismo país Y que después No sabe si va A volverse a cruzar En el mundo Tiene que tener en cuenta Que a veces Las separaciones Son definitivas Y lo dejamos Y lo dejamos con la despedida Desde la aduana Entre Paraguay y Bolivia Esto es lo que hay Al final De la ruta Trans Chaco Frontera De Paraguay Con Bolivia Y nosotros vamos A hacer la salida De Paraguay Tempranito Y ya con un poco De nostalgia Para abandonar El Paraguay Así nos empezamos A despedir Bueno Y ahora queremos saber Que piensan ustedes Nos gustaría mucho Leer sus comentarios Saber si les gustó Nos gustó este video Pero sobre todo Que piensan Acerca de los viajes Acompañados Los viajes en grupo Con amigos Con primos Los que no son Viajes solos Y que tienen Un montón de Cosas hermosas Y también Dificultades Como les hemos contado Lo que fue nuestra experiencia Nos gustaría saber Que piensan ustedes Al respecto Como debe suceder En todas las fronteras Uno se pone ansioso Nervioso Le dan ganas De hacer todo Así Rápido Ya Y correr A lo loco Nos metimos Adelante de un bus Que nos dijeron Que teníamos que esperar Pero nos metimos igual Es cosa de frontera Uno le gana la ansiedad Por cruzar Por pasar Hay que esperar Cuando a uno le dicen Que tiene que esperar Tiene que esperar Pero si Es muy importante Estar muy atentos A lo que ponen En nuestro pasaporte Sobre todo Si está Si corresponde Entrada Salida Las fechas Eso tiene que estar Bien claro En el techo Siempre Y si no está claro Preguntar Hay que tratar De ser muy claro Con eso Porque después Nos podemos comer Un problema tremendo O una multa Un problema O dinero Así que Nos despedimos De Paraguay En un lugar Quizás Poco amigable Pero De manera legal De manera legal Y recontentos Por haber conocido Un país hermoso Como el Paraguay Los queremos mucho Paraguayos y paraguayas Siempre Nos volvemos a ver En otro momento Y ahora le decimos Hola a Bolivia Pero solo por un ratito ¡Suscríbete al canal!